Hacer costillas BBQ me encanta y con nuestro Smart Doven va a ser mucho más fácil con la tecnología que te voy a presentar. Pon mucha atención en esta receta. Bueno, vamos a utilizar nuestro Smart Doven, pero necesitamos dos costillas de cerdo, tres cucharadas de azúcar mascabado, tres cucharadas de pimienta recién molida, dos cucharadas de páprica, dos cucharadas de ajo en polvo, dos cucharadas de sal de colima. Delicioso. Y para nuestra salsa necesitamos 100 gramos de catsup, 100 gramos de mostaza, 50 gramos de salsa botanera, 50 gramos de salsa inglesa y una cucharada de vinagre blanco. Vámonos con esta belleza. Primero nuestros costillares. Tenemos que hacer un rough. Un rough es con lo que vamos a tallar con estos aromas y estos sabores de nuestras costillas. Vamos a mezclar perfectamente bien todo el azúcar, la pimienta, la páprica, el ajo en polvo y la sal. Y lo vamos a mezclar muy, muy, muy bien en un bowl. Y ahora lo vamos a llevar a nuestras costillas acobijadas, bien puestas. Esto le va a dar un color, un sabor delicioso, bien puestos. Utilicen unos guantes, yo les recomiendo para que hagan un trabajo mucho más limpio. Y así podemos poner todo nuestro sabor en nuestros costillares. ¿Estás comenzando a cocinar? No te preocupes porque desde tu Smart Oven con la aplicación de Yumly, puedes bajar las diferentes recetas que están en la biblioteca. Simplemente apuntas a la que tú quieras y listo, pones el aditamento y a cocinar. Mientras que nuestro Smart Oven está trabajando por nosotros, entonces vamos a hacer nuestra salsa. Así de fácil, tapamos, ponemos el aditamento y listo. Ahora en una olla vamos a poner la katsu, vamos a poner una mostaza, todos los demás ingredientes y los vamos a llevar a ebullición. Poco a poco, bien mimadito porque queremos una salsa muy bien hecha que va a acompañar a la cocción de nuestras costillas una vez que salgan de nuestro Smart Oven. Vamos a poner vinagre, ese puntito de acidez es la gran diferencia entre un buen barbecue y no. Vamos a llevar a ebullición, bien disuelto todos los ingredientes y así de rápido. Vean nada más, está chulada, no es por nada pero hace todo por ti el Smart Oven es una belleza. Ponemos nuestra salsa que esté bien acobijada, volvemos a cerrar el horno y vámonos. Que trabaje solo nuestro aditamento. Vean qué chulada, mira nada más. Ahora vamos a cortarlo, quiero que vean nada más el jugo, así o más delicioso. Uff, bueno yo aquí ya los estoy esperando con las puertas abiertas, entonces a qué hora piensan llegar.